Ciudad de México, el Universal. Guión cerca de 72 millones de pesos podría perder el sector de la micro y pequeña empresa por ventas no realizadas, derivado del corte de agua que habrá en la capital del país, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo un pequeño de la Ciudad de México. Explicó que los negocios más vulnerables son los relacionados con el giro de servicios como estéticas, lavanderías, fondas de comida y hasta pequeños hoteles. Independientemente que pudieran adquirir o comprar pipas de agua, no todos cuentan con la infraestructura para almacenar esa agua para gastarla los días del corte, afirmó Enrique Guerrero Ambriz, director administrativo de Canacope Servitur CDMX. Se calcula que 3 de cada 10 pequeños negocios no cuentan con dicha infraestructura, y solo pudieran almacenar agua para dos días. Para la Canacope local es una ventaja que la suspensión de servicios se realice durante el puente vacacional de Día de Muertos, pues diversos negocios suelen no laborar el 2 de noviembre, lo que puede aminorar el impacto por la falta de agua. Apoyo focalizado la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, informó que garantizará el abasto de agua a plazas comerciales y mercados públicos. No obstante, llamaron a los pequeños negocios a tomar previsiones ante el corte por el mantenimiento del sistema Kutzamala. La dependencia ha informado que en coordinación con desarrolladores inmobiliarios, que tienen a cargo la operación de plazas comerciales, se abastecerá de agua en sus cisternas durante la contingencia. Los mercados públicos también recibirán el apoyo de pipas de agua, se calcula que estos recintos tienen una capacidad de almacenamiento de 6 millones de litros en toda la Ciudad de México. Guión Sandra Hernández